Vámonos contigo, Ramón Ramírez, información de última hora, ¿qué sucedió? Adelante. Muchas gracias, Ana, muy buenos días. Una pareja de motociclistas que viajaban a bordo de una moto Suzuki de baja cilindrada aquí sobre la avenida Los Insurgentes, cruzando la calzada México-Tenochtitlan, impactaron de lleno a una mujer, una señora de aproximadamente 55 años de edad, que iba cruzando en este punto y que lamentablemente al momento de cruzar fue atropellada por estos dos jóvenes que iban a bordo de esta motocicleta que quedó pues también bastante dañada, trae un permiso de guerrero y fue así como rápidamente algunos peatones y algunas otras personas llegaron hasta este sitio para tratar de asistir a la mujer que quedó lesionada. Ya ha llegado de primer contacto un paramédico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el mismo atendió a estas tres personas con lesiones y rápidamente también llegó a una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, misma que se encargará de hacer posible traslado de las dos personas. La señora es la que trae un golpe en la cabeza bastante fuerte que pues generó que tuviera pues un derrame de sangre importante sobre la vialidad de insurgentes, misma que se mantuvo incluso muy afectada la movilidad procedente del paseo de la reforma. Ahora ya nada más es cuestión que se retire la ambulancia de este sitio para posteriormente dirigirse hacia un hospital, pero aún vemos algunas piezas de la moto y las manchas temáticas aquí sobre el carril de extrema derecha de la avenida de los insurgentes en donde hay una patrulla custodiando para pues permitir los trabajos de los cuerpos de emergencia. Así es el reporte que tenemos, Ana, desde la zona de la alcaldía de Cuauhtémoc, aquí tienen insurgentes y la calzada México Tenochtitla. Bueno, pues ahí está. Gracias, Ramón, por esta información. Pendientes, gracias. Buenos días. Buenos días.